Para mí, los libros son un mundo lleno de magia y aventura. Me gusta que me lea mi abuela y me gusta leer poesía. La lectura es la mejor manera de viajar. Hola, soy Agustín Gawnesonko. Voy a sexto grado de la escuela número 9, de General Conesa. Quería contarles que retiré de la biblioteca popular este libro, que se llama Guerra de los Invisibles. Su autora es Soledad Silvestre. Su historia central se basa en aventuras de un niño y las bacterias. La cuenta en varios capítulos. Tiene ilustraciones graciosas. Está contado de manera sencilla y divertida. Como lo estaba leyendo, mi hermana me atrapó la curiosidad. No te lo pierdas. Búscalo y leelo. Les voy a mostrar una partecita del cuento que me gustó. Y ahí estuvimos por un largo rato colgados de un pastizal, infinitamente largo, haciendo turismo-aventura. ¿Y si bajamos nosotros? Me preguntó el humano. Espera, ya va a aparecer algo que nos lleve. ¿Qué cosa? ¿Un autobús? Quiso saber. No exactamente. La ilustración que más gracia me dio fue esta, que le está cambiando el pañal al bebé. Algunos otros libros de Sol Silvestre son Supersecretos, La Manzana de Blancanieves, Puras Mentiras, Brujerías, entre otros. ¿Alguna vez leíste uno de estos libros?